Amigo televidente y me vine aquí con mi mascota a ver dónde conseguí una veterinaria porque fíjense, usted me mordía como que le daba, tenía así como rabia pero mejor acompáñenme a ver la reacción de las personas porque a esta se le tiraba a todo el mundo, quieta ¿Hay veterinaria? ¿No sabes si aquí hay veterinaria? ¿Allá arriba? Es que se le dio como rabia usted Quieta, perdón, ya la agarré, ya la agarré Regáleme un saludito para la cámara y la mira con cariño, miren Es un peluche Ahí está la cámara, miren ¿Usted qué está vendiendo? Ah, gracias Perdón, perdón, está vivo, está vivo Le dio como rabia, como me muerde a cada rato Ay, tengo que curarlo Ay, perdón Quieta, quieta, ya, vamos Voy a ir a ver ahí abajo Me encuentro Es que le dio rabia a mi Ay, perdón, perdón Es que este sí Permiso Una pregunta aquí donde hay una veterinaria Es que a este le dio rabia usted Ay, quieta, quieta, quieta Un saludito para la cámara y la mira con cariño Es un peluche, miren Ya está la cámara, miren Y ahorita lo tengo que ir a inyectar No sé dónde inyectan Tiene como rabia, me mordió ayer Ay, ay Ya está listo para la cámara y la mira con cariño Mira el canal 7, ahí está la cámara Ya lo veo que es de peluche Ahí lo vamos a asar Ay, 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 ay ¡Suscríbete!